Acabaré con ellos a distancia. Buena suerte. ¡Eh, francotirador! Guarda las distancias. Teniendo en cuenta tu arma, te arriesgas mucho acercándote demasiado. Es el escondite perfecto para un buen tirador. Yo me ocuparé de esto. Dadme unos minutos. Te tengo, colega. Lo logré. Esta zona es perfecta para francotiradores enemigos. Iré con cuidado. Te tengo, colega. Te tengo, colega. Genial. ¡Maldita sea! Este edificio parece el más alto al que puedo subir de por aquí. Desde él tendré buena perspectiva. Algo se ha movido por ahí. Lo logré. Lo logré. Desde esa casa de enfrente tendré buena perspectiva de disparo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! La artillería estaba chupada. Ahora empieza la auténtica fiesta. Este camino es tentador. Esta zona es un auténtico campo de minas. No conviene pasearse. ¡Oh, mierda, me han visto! Están en el edificio. ¡Ojo con ellos! Genial. El humo es perfecto. Te tengo, colega. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Genial! Ahora muévete y busca otra posición. Bien. Objetivo eliminado. ¡Maldita sea! ¡Maldita metralladora pesada! Tengo que cargarme esos enclaves. Algo se ha movido por ahí. ¡Oh, mierda, me han visto! Y una vez más, nos quedamos sin té de las cinco. Alguien se aproxima. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Yo me ocuparé de esto. Dadme unos minutos. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Bien. Te tengo, colega. No era mi día de suerte Oh mierda, me han visto Y yo que creía que nosotros éramos los que tendíamos la emboscada Alguien se aproxima Lo logré Oh mierda Ahora a por la artillería antiaérea Te tengo colega Maldita sea Oh mierda, me han visto Maldita sea Otra posición Hay que darse prisa Y una vez más nos quedamos sin té del asfinto Maldita ametralladora pesada Vale, lo conseguí Esta zona es perfecta para francotiradores enemigos Iré con cuidado Alguien se aproxima Te has tomado tu tiempo Te tengo colega Maldita sea Maldita sea Hora de un merecido descanso Lo logramos No era mi día de suerte Y la semana